Tan lejos y tan cerca, un poema del libro Piel de Musa. Tan lejos y tan dentro de mí, tus besos son como la aurora, tus manos pétalos de flor, tus ojos rocío que llora. Tan lejos que mi alma siente dolor, escribiendo versos que enamoran, tan lejos y tan cerca a la vez, que el reloj no marca las horas, y por momentos creo morir en este mar que me ahoga. Lleno de suspiros sin fin, arrastrados por las olas, tu barco navegando en otro mar, y yo navegando sola, buscando para poder llegar al puerto que estás tú ahora. Y tan cerca estás al fin, que mi alma se alborota, gritándole al mundo que sin ti, mi vida está rota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!